¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. Buenas, buenas. Ya, muy bien. Vamos a comenzar la clase. La clase la estoy grabando para después subirlo al canal de YouTube y que ustedes tengan acceso, ¿ya? Ok, vamos a comenzar entonces. Voy a compartir mi pantalla. A ver, one second. Ya, ahí está. Ya, me parece... ¿Profe, tiene el código de la reunión? No sé, solo yo invité nomás por acá el código de enlace y ya. No sé cuál será el código. Simplemente le das clic a este... A este enlace e ingresas. Ya. Muy bien, chicos. La última clase... Estábamos viendo la variable de la autoridad discreta. Es aquella variable donde su rango o su recorrido también que se le llama. Es un conjunto finito. Bueno, o numerable, ¿no? En este caso también. Ya. Vamos a tomar algunos... Creo que me parece que habíamos hecho la distribución de Bernoulli. Uy, uy, uy. No, mano. Ay, no se puede. A ver, un segundito, chicos. No sé por qué la... Vamos... Uy, no. Ay, Dios. Creo que voy a tener que hacer todo de nuevo. A ver, vamos acá. ¿Cómo se hace esto? No, no se va a poder, creo. A ver, un segundito, chicos. A ver, eh... ¿Cómo es esto? Ya, ahora. No. A ver, a ver, a ver. No. Chispas. Con esto. No. Bueno, caballero, todo lo que había hecho acá, lo voy a tener que... No, no sé. No sé por qué el chornal a veces se raya. Caballero. Vamos a... Lo malo que el chornal se... Se pierde. Paso. Vamos, vamos, vamos. Hoy, ¿qué fue? Ya, ahora sí. Vamos a ver. Ya, ahora sí, por fin. Ya, bueno. Pero ya todo lo que había pegado, ya lo borré. Ya, bueno. La distribución de Bernoulli. De Bernoulli. Ya, eso es lo que vamos a ver, o recordar, ¿no? Porque es lo que hemos hecho al final de la clase. No sé si ustedes se acuerdan. Anyway, vamos a plantear un poquito de ello. Ya, muy bien. La distribución de Bernoulli se asociaba al éxito y al fracaso, ¿no? ¿Dónde lo vamos a denotar de la forma siguiente? Creo que le habíamos puesto una notación de B, E, nada más. A ver, un ratito. Sí, B. Ya. Donde X está asociado a una distribución Bernoulli, P, donde P es el parámetro. P era el parámetro. Este es el parámetro. El P era un valor mayor que cero y menor que uno. Era la probabilidad de éxito, ¿no? Este era el éxito. Y habíamos denotado Q como uno menos P. O sea, la probabilidad de fracaso, ¿no? A ver, habíamos planteado además lo siguiente. Que la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a uno. Eso quiere decir que es cuando la variable aleatoria tiene el éxito, va a ser P. Estamos quedando en ello. Y la probabilidad de que sea cero es uno menos P, o lo habíamos notado como Q. Ya. Me acuerdo que al final de la clase habíamos planteado algunos conceptos. Lo hicimos rápido, quizás algunos lo han copiado, que se yo, anyway. Por ejemplo, habíamos dado la función de masa, que simplemente lo habíamos notado de esta forma, ¿no? P de X minúscula. Y acá esta X minúscula se asociaba a la variable aleatoria. Que esto se define como el P de la probabilidad de que logres el éxito de X por uno menos P de uno menos X. Donde los valores que toma X son cero y uno. O el éxito o el fracaso, nada más. Habíamos encontrado que la esperanza matemática de esta variable aleatoria, habíamos demostrado que era P. Y que la varianza de X, que es tanto como sigma al cuadrado, o esto como mu, que es la media, o la, bueno, la esperanza, era P por Q. O también llamado P por uno menos P, ¿no? Ya. Hasta ahí habíamos llegado. Habíamos, me parece que he hecho la demostración y todo ello. Ya. Vamos a hacer un ejemplo para ver este detalle, ¿ya? Ya. Bueno, lastimosamente el ejemplo ya lo tenía, pero lo he que borrar. Ya. Vamos con un ejemplo acá. Ejemplo. Por ejemplo. A ver. ¿Qué vamos a tomar aquí? Vamos a hallar la función. Vamos a hallar. La función de masa. De masa. Del siguiente experimento. ¿Qué experimento? El experimento lo asociamos con la letra E. Va a ser obtener 6 al lanzar un dado. Hay que obtener el 6 al lanzar el dado. Ya. Al lanzar el dado. Ya. Ustedes ven claramente que este, el omega, no es un conjunto finito. Porque puede ser que en un momento tú lances los dados y no logres obtener el valor de 6. Puede ser que el primer intento tengas 1, 2, 3, 3 y así, recorras todo y no llegas a obtener el 6. Entonces, acá, según lo que tenemos aquí, la distribución de Bernoulli, pues, se hace una vez este experimento nada más. Una vez nada más. Y cuando llegas a tener el éxito, es donde ya acaba la, el experimento, ¿no? Nada más. Eso es lo que muy en fondo consiste la distribución de Bernoulli. Entonces, acá lo que tenemos que hallar es obtener el 6 del dadito. Ya. Entonces, la probabilidad que X ocurra que sea 1 es el éxito. Entonces, vamos a decir. El éxito, en este caso, es obtener el número 6. Obtener el número 6. Y el fracaso va a ser obtener el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Cualquiera de esos, menos el 6. Ya. Pero recuerden que el éxito está asociado con el P. Entonces, la probabilidad de obtener el 6. Tengo de 6 posibilidades. Entonces, quiero solamente el número 6. Sería de las 6 posibilidades obtener solamente 1. Uno de los 6 casos, que es el número 6 nada más. Un sexto. Y entonces, el fracaso está asociado con el Q. Que sería el complemento de 1 menos P, que sería 5 sextos. Ya. Y directamente la función de masa que está dado aquí. Sería la probabilidad de x, que sería, no, disculpen, la función de masa, que sería la probabilidad que es 1 sexto a la x por 1 mono menos 1 sexto a la 1 menos x. Que esto se escribiría 1 sexto a la x por 5 sextos a la 1 menos x. Y esa sería la función de masa, directamente de la propiedad. Muy bien. Ok. De acá tú puedes calcular la media, la varianza. Por ejemplo, si quieres calcular la media, según la formulita que tenemos acá, que hemos planteado hace hoy en el momento, la media aquí es 1 sexto. O es la media, ¿no? El promedio. Eso se interpreta como el promedio. Y la varianza de ella sería simplemente el producto de 1 sexto por 5 sextos, que sería 5 sobre 36. Y ahí podemos calcular todos los posibles casos. Y eso es más que todo lo que tenemos, ¿no? A ver, vamos a un poco discutir esto de la función de masa, ¿ya? Vamos a discutir un poquito de él. Mira, supongamos que x fuera 1. Sería el p de x evaluado en 1, que sería 1 sexto a la 1, por 5 sextos a la 0, que sería 1 sexto. ¿Ya? ¿Esto qué te quiere decir? Te quiere decir que en el primer lanzamiento tú obtienes el número 6. Pero si tú tienes solamente un lanzamiento, y tú dices, en el primer lanzamiento que solamente tenga el 6, de las 6 posibilidades, que son de los resultados del 1 al 6, solamente quiero que obtener este caso, que es 6. Los demás no, pero tienen la probabilidad de 1 a 6. Por eso sale un sexto. Ahora, ¿cómo sería si x fuera, digamos, 2, en este caso? A ver, tengo un segundito. No, acá es 0, 1, ¿no? Es el éxito o el fracaso. Si x es 0, digamos, p de x fuera 0, esto sería 1 sexto a la 0, por 5 sextos a la 1. Sería 5 sextos. O sea, hay 5 sextos de probabilidad de que no logres obtener ese número 6. Justamente es lo contrario, ¿no? Los 5 sextos. Eso muy en el fondo es lo que te dice esta parte, ¿no? Ahí era una función, obtener el 6 al lanzar el dado. Solamente una vez el experimento. Si esto tú repites muchas veces, ya no se convierte en una distribución de Bernoulli. Se convertiría en una distribución binomial. Justamente iba a cometer un lazo bruto, porque estaba pensando en binomial. Es que el binomial es como que es prácticamente este mismo ejemplo, sino es como que vas a parar hasta obtener el número 6. O sea, vas a hacer el experimento muchas veces a obtener el número 6. Esa es la diferencia. Bernoulli solamente es una vez y nada más. Binomial, vamos a repetir varias veces este mismo experimento. Es por eso que en algunos textos se dice que la distribución binomial es en experimentos de Bernoulli. Se podría llamar así. Ya chicos, entonces, bueno, esto lo hemos hecho en la clase pasada. Muy en el fondo es un recuento. Ahora vamos a ingresar a la distribución binomial. Ya, vamos a ingresar a la distribución binomial. Distribución binomial. Recuerda que estas distribuciones que estoy comentando es para variables aleatorias discretas. Estamos ahorita en tiempo discreto. Ya. En este caso, como te había comentado hace varios momentos, es Bernoulli. Y si es Bernoulli, hay un parámetro. Pero vamos a repetir este experimento n veces. Entonces, esta variable aleatoria va a tener una distribución de Bernoulli. Lo voy a poner bi, de binomial. Pero acá voy a poner n y p. N es la cantidad de experimentos. N es el número de experimentos. Y p va a ser la probabilidad. ¿De quién? De ya sabes, de éxito. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, con todo esto, ¿qué vamos a decir? Vamos a dar algunas características de la distribución binomial. Binomial y después vamos a mostrar algunas cositas ya, características. A ver, ¿qué vamos a tener? Como lo comentaba, primero, este experimento consiste... Consiste de n repeticiones. N repeticiones. Y cada repetición es un experimento de Bernoulli. Cada repetición es un experimento de Bernoulli. Ya. Segundo. Cada experimento va a ser independiente del otro. O sea, los experimentos... Son independientes. Independientes. Ya. Bueno. ¿Y cómo sería el espacio de muestral? El omega. Tercero. El omega sería simplemente de esta forma. Como voy a tener n veces este experimento... Bueno, este n veces voy a repetir el experimento. Podría tener B doble su uno. B doble su dos. Hasta B doble su n. Donde cada uno de ellos... Cada B su i es el éxito... O el fracaso, chicos. No hay más cosas. Y recuerden que el p... Estoy diciendo que es la prioridad de éxito, ¿no? La prioridad de éxito de cada... De cada experimento de Bernoulli, ¿no? Cada uno de ellos. Ya. Ok. ¿Y quién va a ser acá la variabilidad de la teoría? Aquí la variabilidad de la teoría... Discreta. ¿Quién va a ser? Va a ser el X de B doble. Como el número de éxitos. O sea... Acá va a ser muy importante el número de éxitos. Ya. Muy bien, chicos. Vamos a demostrar acá... Algo de Bernoulli. De Divinomial. Disculpen. De Divinomial. Bueno. Vamos a... Acá definir la... La función. ¿Cómo sería, no? Hay dos formas de... De acá de trabajarlo. Bueno. Más o menos como lo estaban planteando acá. De esta forma. O directamente lo puedo escribir así. Una forma más clásica. Ya. En la mayoría de libros lo aparece así, ¿no? De esta forma. Que la probabilidad... De que... La variabilidad de la teoría sea K... Es igual a quién? A la combinatoría de NK... Por P a la K... Por Q a la N menos K. Donde sabemos que K... Donde sabemos que K... Es de 0, 1, 2... Hasta L. Muy bien. Y recuerda que P y Q... La suma de ellos es 1. ¿Ok? Ya. Bueno. Todos sabemos que la combinatoria... Ya es el N factorial. Bueno. Lo escribo por si acaso. ¿Ya? La combinatoria de NK... Es N factorial... Sobre K factorial... Por N menos K factorial. Ya. Eso es lo que tenemos. Ya chicos. Vamos a probar algunas cositas... Para llegar a... Un tema muy importante. ¿Ya? Ya. Eso sería... Por el momento... Vamos a ver... A ver acá las consecuencias. ¿Ya? Vamos acá a dar propiedades. Propiedades. Ya. ¿Qué propiedades tenemos? Si X... Es una distribución binomial... Con el parámetro N y P... Pues vamos a hacer lo siguiente. Primera propiedad que vamos a mostrar. La esperanza... De esta variable aleatoria... Va a ser igual a... N por P. Segundo... La varianza... De esta variable aleatoria... Va a ser... N por P por Q. Mira. Técnicamente... Si tú comparas la propiedad del anterior... Es P y P por Q. Si no. Acá está. Ahí está. P... La esperanza es P... Y el otro es P por Q... Que es... P por 1 menos P... Que es lo mismo. Pero como tengo N distribuciones... O en experimentos de Bernoulli... Es como que multiplicar todo por N. Si te das cuenta... Porque es N por P... Y N por P por Q. Entonces... Ya. Vamos chicos. ¿Cómo plantearíamos esto? ¿Cómo sería la demostración? Vamos con la prueba ya. Vamos con la prueba. Ya. Vamos con el primer ítem. Ya. Si X es una distribución binomial... Como repito... Es como que tú tienes... Eh... Uy caramas. Es lo malo. No tengo la versión extendida chicos. Ya. Como... Acá tienes N distribuciones de Bernoulli... Entonces... Esta binomial se puede escribir como... La sumatoria... De todas esas distribuciones de Bernoulli. Es... La sumatoria de los X SUI... De igual a 1... Hasta N. Donde... Cada una de ellas... Es una instrucción... De Bernoulli. ¿Cómo le hemos puesto? B... E, ¿no? Un ratito la notación. B, E y P. Ajá. Ya. Ok. Entonces lo puedo escribir así. Ya. Y este X... Tiene la instrucción binomial... De N y P. Ya. Es una notación. Donde... Además dice que cada experimento... Son... Eh... Independientes. O sea... Cada uno de estos X1 con X2... Son... Independientes. Ya. Desde el breve momento... Se van a dar cuenta... Por qué... Influye eso de que sean independientes. ¿Ya? A ver qué dice él. Por su solicito... Por día de enviarnos la grabación... Por el LUNI virtual... Eh... También, también, también... No hay problema. Si se puede... Acá dice que estoy hablando inglés. Un ratito. Ya. Ok. Ahora sí. Ya. Muy bien, chicos. Ya. Vamos, vamos, vamos. Tomaría la esperanza. La esperanza de ella... Sería la esperanza... De esta sumatoria. De igual a 1... Hasta N. Ok. Vamos a probar dentro de varios momentos. Creo que solamente di la definición de esperanza. Y nada más. No hice más propiedades. Y... Una de ellas, justamente... Es de que la esperanza... Cumple la famosa linealidad. ¿Qué significa linealidad? Que esto se escribe como la sumatoria... De igual a 1 hasta N... De la esperanza de los X y Y. Pero como cada... Experimento es una... Distribución de... Bernoulli... Esto es P. Y estoy sumando P más P más P... Sería P por N. Y ahí está. Es por tal motivo que se escribe... De esa forma... La esperanza de una distribución... Binomial. Va a ser así descrito. Ya. Muy bien chicos. ¿Qué más tenemos por acá? Hay que demostrar que también la varianza... ¿No? La varianza. A ver... Second case. Second case. Ya. Acá es donde encontramos un poquito de detalles... ¿No? ¿Cómo es la varianza? Ya. Aquí. Esto es la varianza de X. Y reemplazando sería la varianza... De la sumatoria de X sub... De igual a 1... Hasta N. Ya chicos. En esta parte... Te voy a ser bien sincero. Si revisamos dentro de breve momento... Las propiedades de varianza... Esta varianza... La varianza no cumple la linealidad. Cumple en general de esta forma. Esto va a ser la sumatoria... De igual a 1... Hasta N. De la varianza de los X sub... Más dos veces... La sumatoria... De... Y coma J... De la covarianza... De los X sub... Coma X sub... Ya. Quizás me estoy adelantando un poquito... Con algunas propiedades... Pero lo vamos a ver. No se preocupen. Ya. Esto funciona... La varianza funciona... Como un A más B al cuadrado... O A más B más C al cuadrado... Esto es como un A más B más C al cuadrado... Tengo acá la suma de cuadrados... Más dos veces... El producto de 2 al 2... Manejenlo así... Para que ustedes se guíen. Ahora... Justamente acá... Entra la característica... Que hice... Que son independientes... Vamos a ver... Durante la clase de hoy... Cuando lleguemos a covarianza... Que la covarianza... De dos... Variables aleatorias... Que son independientes... Que son independientes... Por eso te dan la condición... Que sean independientes... Esto te va a dar... Cero chicos... Si esto es cero... Todo esto se... Se cancela... Entonces te quería que la varianza de X... Va a ser simplemente esa sumatoria... De igual a 1 hasta N... De la varianza de cada una de esas... De esos X y... Pero estos X y... Tienen una distribución de Bernoulli... Y cada una de ellas... Por la clase de ahorita que hemos hecho... La varianza de Bernoulli... De una distribución... Asociada a una distribución de Bernoulli... Es... P por Q... O P por 1 menos P... Entonces esto sería P por Q... Digamos... P por Q... Pero como acá no interviene nada... El P por Q... Acá dice... De igual a 1 hasta N... Entonces esto sería P por Q... N veces sería... N por P por Q... Y ahí está muchachos... Ahí está la... Demostración... Chicos... Lo que acabo de hacer... Hacer en momentos... Presentar esto de acá... También lo pueden escribir así... Solamente es una anotación chicos... Es una anotación... No se vayan a asustar... Esto es... Esto es como la función de... De masa... ¿No? Que le hemos llamado así... Sino que esto le hemos puesto K... Ahí está... Le estoy dando el nombre K... Para no ponerle X... Y ya que te marees... Esta es la función de masa... Por si acaso... Sino que trato de darle otra anotación... Para que mucho XX... Te vayas a confundir... Y después no se entiende nada... ¿No? Muy bien muchachos... Entonces... Ahí está... Ya... A ver... Vamos a hacer un ejemplo... Antes que nos... Nos retire el zoom... Y después... Dentro de breves momentos... Yo le vuelvo a enviar al delegado... Eh... Le envío otra vez el enlace... Y ustedes ingresan de nuevo... Por favor... ¿Ya? Dentro de breves momentos... Ya... Vamos acá a dar un ejemplito... ¿Ya? Por ejemplo... Ya a ver... ¿Cómo sería el ejemplo? A ver... ¿Puede ser el ejemplo anterior? Eh... Ya... ¿Cómo se podría decir? A ver... Si se lanza... Si se lanza... Si se lanza... Un dado... Diez veces... Diez veces voy a lanzar un dado... O sea... N es igual a diez... Te voy a pedir calcular... La probabilidad... La probabilidad... De obtener... Tres... Eh... De obtener tres... De obtener tres veces seis... Ya... Tres veces tengo que obtener seis... Ok... Ya... Ya... Muy bien chicos... Ya... Vamos a hacer la solución... Ya... Solución... Ok... Ya... Como el experimento... Ya... Le pones acá un... Eh... Es su idea... Le pones acá un... Es su idea... Es... Lanzar... Un dado... Esto... Este experimento de lanzar un dado... Y obtener... Digamos... Eh... Un seis... Esta sería la variable de la actualidad... Un xy... Este es... Obtener un seis... Obtener... Un seis... Este xy... Tendría la distribución de... Bernoulli... Donde la probabilidad... Obtener un seis de... 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 De seis posibilidades... No... Disculpe... Obtener un número de seis posibilidades... Sería... Un sexto... Si te das cuenta... Es lo mismo que el ejemplo anterior... Sino que acá estoy tomando... Diez experimentos... Y de los diez experimentos... Quiero obtener tres veces... Ese número... Seis... Ya... Entonces... Ahí está... Entonces... En conclusión... Acá tenemos... Que... El número de experimentos... Va a ser diez... Y lo que yo quiero obtener... Son tres veces... El número seis... K igual a tres... Entonces... Por lo tanto... Acá el x... Que sería la sumatoria de los... X subido igual a uno... Hasta diez... Este x tendría... Distribución binomial... Con n... Que es diez... Y p... Que es un sexto... Entonces... Tu función... De masa... Que lo he presentado... Breves momentos... ¿Cómo es? Es... Puedes escribir así... La probabilidad de x... Igual a x... Minúscula... O x... K... Le pones... Depende de ti... La combinatoria de n... X... De p por x... Por uno menos... P... Por n... Menos x... Si quieres... Le puedes poner acá... Para evitar ambigüedad... Ya depende de cada... ¿Quién es este x? Este x es... Las veces que van... Van a obtener el... Vamos a obtener el experimento... El experimento quiero que sea tres... Entonces... Es tres acá... Entonces la probabilidad... De que... X sea igual a tres... Es la combinación...